hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri seguimos con aperturas esas que os están gustando mucho de colecciones internacionales colecciones americanas que hemos abierto por ejemplo de fútbol pues en este caso tenemos de baloncesto también bueno tengo alguna cajita de fútbol americano y tal pero eso ya un poquito más adelante colección americana vale nba prestige de la temporada 2017 2018 es una blaster box una caja muy similar a la que abrimos de panini select que era de fútbol 60 cartas por cada caja en esta caja vale firmada creo que no trae pero trae unas pone aquí micro edge rookies orange inserts son cartas de especiales de rookies por así decirlo no para que nos entendamos y salen kairi irving los celtics y que vendió ante los warriors y nada bueno que viene un poco las probabilidades de que nos salgan unas cartas u otras y tal y cual y sí que nada vamos a ello vamos a abrirla echar un vistacito yo la verdad es que no no he visto vídeos de prestige de esta colección la he comprado porque bueno es bastante actual no dentro que cabe no es tan antigua entonces tenía ganas de ver a ver que nos que jugadores nos aparecen nos aparecen por ahí vamos a ver vamos allá por aquí tenemos una especie de puntitos para poder abrir y viene un paquetito que no es un sobre como tal está la carta la perdón la la cajita y aquí viene el paquetito transparente vamos a meter un poquito más de zoom y vamos allá aquí ya vemos ya un jugador y como veis un paquete grande son 60 cartas así que vamos a ir viéndolas una una siento por aquí y aquí está bueno comenzamos estamos aquí a sterling brown de los milwaukee bucks como veis hay una en la imagen acción pon aquí logo de prestigio 17 18 así con un cromado con un color así plata jugador y por detrás bueno la numeración de la carta los datos una breve breve descripción y los datos ahí de la temporada pasada prestigio basketball 17 18 aquí tenemos una carta de alguien más conocido no ahí está james james harden la barba con los houston rockets por supuesto y ahí está james harden también con los datos de la temporada anterior 16 17 que la diferencia que vemos con la carta de sterling brown es que aquí tiene este logo que es de rookie vale una rookie card desde un jugador que tenía su año de novato ahí está bueno continuamos ahora si después de ver un poco el diseño de la carta me gusta me gusta bastante bastante chula john collins con los atlanta hawks carta rookie de mar de rossan con los tolonto raptors ya sabéis que ha fichado los antin spurs esta esta temporada jordan bell con golden state warriors también carta rookie andré dramón con los detroit pristons yagun evans también otra carta rookie de los clippers ryan anderson con los rockets creo que estar con los suns ahora luke kennard con los pistons jonas balancionas el lituano con los raptors frank mason tercero con los kings otra carta rookie damos la vuelta porque aquí vienen vienen dadas a vuelta derrick white sant antin spurs también rocky card tyler ullis con los fénix sands josh jackson con los fénix sands también recarta rookie pau gasol nuestro pau gasol aquí con los antin spurs todas estas son cartas base vale cartas estándar cartas normales de la colección zoki de houston rockets eric gordon también de los rockets vamos a vuelta malik monk de los charlotte hornets equipo de michael jordan andrew wiggins con los timberwolves wesley igundu también rookie card de los orlando magic steven adams el pibot de los oklahoma cities under frank tiki lina o tilikina perdón de los new york nicks apellido aquí he dado la vuelta ojo aquí vienen unas cuantas dadas a vuelta y aquí tenemos a oh la primera paralel que es de marquise chris aquí con los fénix sands marquise chris que ha cambiado de equipo lo han mandado donde lo han mandado ah los houston rockets creo que no si puede ser los houston rockets puede ser que haya si, si los houston rockets producían el troque con trevor ariza creo recordar aquí tenemos la primera paralel ya veis que es el diseño de una carta base pero que tienen esos fijaros en los brillos que tiene ahí que hace diferencia por eso se llama paralel esta carta marquise chris con los fénix sands aquí tenemos otra chris middleton también otra paralel con en este caso con los milwaukee bucks chris middleton damos la vuelta esta reggie jackson también otra paralel con los detroit pinstons y aquí tenemos una rookie class de fran tiliquina de los new york nicks esta es la primera insert que tenemos ahí está vamos a vuelta esta carta con un diseño diferente es una insert vale esta colección de prestige antiliquina bueno ahí en la descripción etc etc rookie class de los new york nicks y aquí detrás estoy viendo por aquí otra harcourt heroes de marcus cousins con los pelicans ya sabéis que bueno es el fichaje estrella entre comillas de los golden state warriors todavía no ha debutado porque viene una lesión se supone que a partir de enero o febrero igual puede debutar veremos a ver pero bueno aquí tenemos la insert de marcus cousins hardcourt heroes ahí está ahí lo tenemos aquí hay otra aquí hay otra y esta esto es un clásico Julius Erving all time grits de los Philadelphia 76ers Julius Erving la carta clásica de un jugadorazo histórico de los mejores jugadores de la historia de la NBA Julius Erving all time grits lo tenemos el logo antiguo de los 76ers que carta más chula que carta más chula si señor all time grits Julius Erving continuamos porque hay más hay más hay más aquí y aquí tenemos ojo stat stars janis antetokumpo con los milwaukee bucks ahí está otra insert del griego janis antetokumpo 22,9 en puntos 8,8 en rebotes y 5,4 en asistencias stat stars otra insert seguimos aquí tenemos otra rookie class nos salió antiliquina antes este es Gershon Jabuzele de los Boston Celtics ahí está la insert rookie class muy bonita esta me gusta mucho la rookie class con los colores del equipo muy muy chula ahí está Gershon Jabuzele otra all time grits Hakim Olayugón en los Houston Rockets vaya cartas ojo que no me esperaba yo que salieran unas cartas así tan chulas Houston Rockets Hakim Olayugón all time grits pivot descomunal Hakim Olayugón ahí está carta chulísima hay más todavía esto está que no paramos tenemos aquí a Porzingis Hardcourt Heroes Kristaps Porzingis con los New York Knicks aquí está todavía no ha vuelto a las canchas Porzingis después de su lesión grave esperamos que vuelva pronto otro rookie class Jason Tate un jugadorazo que estoy seguro que va a mandar a marcar una época los Celtics porque es un pedazo de jugador Jason Tate una carta muy parecida como veis también en el fondo verde y blanco con la que vimos de Jabu Sele también rookie class continuamos y aquí tenemos aquí unos cuantas horas de vuelta este es Malik Monk de los Hornets con este fondo sin dorado un dorado sí sí es dorado sale un tono así un pelín anaranjado pero bueno ahí está Malik Monk con esta insert en los Charlotte Hornets muy 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 bonita sí señor continuamos Semi Oye Leye también una carta muy muy parecida a la de Malik Monk anterior ahí está Semi Oye Leye con los Celtics se abrió aquí tenemos a Damian Lillard Stat Stars otra insert del base de los Blazers 27 puntos 4,9 rebotes 5,9 asistencias números o sea números tremendos números tremendos y luego pues aquí bueno me imagino que estas serán todas cartas base vale se nos quedan ya vimos todo lo gordo que estaba aquí en el medio Allen Crave o Allen Crave de Brooklyn Nets Dion Waiters en los Miami Heat Ben Simmons jugadorazo de los Sixers Dwight Wade con los Cavaliers aquí no estaba con Miami Heat aquí estaba con los Cavaliers de Lebron Bismack Bijombo con los Orlando Magic Michael Lill base de los Grizzlies Gary Harris con Denver Nuggets Dwight Howard aquí sale con los Hornets Robert Covington con los Sixers ya sabéis que Covington bueno ha entrado en un traspaso donde Jimmy Butler va a los Sixers y en este caso Covington con Dario Saric va a los Timberwolves un traspaso de ultimísima hora Courtney Lee con los Knicks sale ahí Alex Abrines de fondo Kyrie Irving jugadorazo tremendo con los Celtics Nerlens Noel con los Dallas Mavericks St. Kilpatrick con los Bucks Muscala Mike Muscala con los Atlanta Hawks Drew Holiday con los Pelicans Alec Barks con los Utah Jazz Justin Holliday con los Chicago Bulls Brooke López aquí sale con los Los Ángeles Lakers ha cambiado de equipo también Brooke López este año DeAndre Jordan con los Clippers también se han marchado los Dallas Mavericks con Luka Doncic y aquí estas están de revés pero bueno son normales también Rudy Gobert con los Jazz Thumbmaker con los Bucks Jordan Clarsson aquí sale con los Lakers ya sabéis que también está con los Cavaliers Marcus Smarten los Celtics y para terminar D'Angelo Russell el jugador de los Lakers con los Brooklyn Nets así que nada 60 cartazas esta cajita de Prestige con unas inserts bastante chulas no sale ninguna memorabilia no sale el trozo de camiseta no sale firmada pero bueno unas cartas de muchísima calidad por si sois amantes del LBA pues esto es lo que podéis conseguir en esta Blaster Box de Panini Prestige 17-18 vale sobre todo me quedo con estas cartas de Hagimola Yuwon y la de Julius Erving que son leyendazas tremendas vale también me ha gustado mucho sobre todo la de Jason Tatum esta Rookie Class me parece bestial bueno chicos pues nada si queréis ver más colecciones de este estilo tengo más para enseñaros sé que os gustan que os están cogiendo gustillo a estas colecciones americanas así chulas diferentes que no se suelen ver pues nada dejad vuestro like como siempre vuestro comentario suscribos al canal para seguir creciendo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego